Como ven, el banco no tiene ninguna protección contra el agua y el sol, y como he estado aquí dos años, se ha deteriorado mucho. El color negro deben ser hongos, y pensé que estaría muy profundo y sería difícil quitarlo. Además, tiene muchas y grandes grietas que no sé si tendré paciencia para taparlas. Lo curioso es que el tronco de al lado, que procede del mismo pino piñonero, se ha deshecho la madera de las capas exteriores, y eso que no le quite la corteza por las recomendaciones oídas en Internet. En cambio, madera del mismo pino se ha conservado perfectamente al estar protegida de la lluvia y el sol. Las partes donde no le ha dado el sol se han conservado bastante bien, y eso que el barniz era al agua y no me fiaba mucho de su calidad. Las partes donde no podemos quedar ultra snow. Las partes donde no es así, como la Bánica hañado cercanas de dríde al agua. Para que no pierdan el tiempo y como ya conocen el procedimiento, además que les pondré enlaces al vídeo anterior en que lo barnicé por primera vez, les pongo el resultado final. La novedad es que los troncos laterales que tenían muchas rajas y las había tapado con masilla color pino, luego el barniz transparente las hacía resaltar como de color blanco y quedaba muy feo, así que los pinté con un barniz que debía imitar la madera de roble pero que no mejora el resultado. Aquí tienen una muestra de lo que acabo de decir. Pero dar al asiento el barniz de color roble hubiera sido un sacrilegio, así que las tres manchas blanquecinas se quedan así. Son las 12 de la mañana, creo que es 7 de abril y ya verán qué temperatura tiene el banco. Imagínense en agosto o en julio. Aquí estoy explicando que como tengo restos de perfiles de acero, con ellos voy a elaborar un pie para una sombrilla que protegerá el banco de los rayos del sol. Y que pondré cuatro losas de terrazo para que pese mucho y no lo tire el aire. Las dimensiones del perfil utilizado por si les interesa. Yo he utilizado el perfil que tenía por casa, pero lógicamente pueden usar otros muchos como este de la fotografía. Tampoco les pongo, lógicamente, el procedimiento para soldar. Solo esta fotografía de la herramienta que utilizo para que el resultado esté a escuadra. Como una de mis obsesiones es el aumento de las temperaturas, para protegerme del sol tengo otras dos sombrillas. Esta es la sombrilla que voy a utilizar, de la que publiqué ya un vídeo reparándola y poniéndole una nueva tela. Tiene nada menos que cuatro metros, por lo que necesita un pie pesado para que el viento no la derribe. Como voy a poner cuatro losas de terrazo como esta, que ya ven que pesa casi 14 kilos, el pie resultante pesará aproximadamente 60. Sueldo también un tubo de 50 milímetros sacado de la base de un puntal de obra, por lo que el conjunto queda muy fuerte. Solo pesa 5 kilos que se suman a los casi 60 del terrazo. Tenía dos alternativas de tubo de 40 milímetros para sujetar la sombrilla, de PVC y de acero. Opté por el acero, pero el PVC hubiera aguantado bien. ¿Qué es el PVC? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!